Hola, bienvenidos, ya estamos creo. Sí, vamos a dar nada más unos minutitos para que se empiecen a conectar las personas, a quienes están ingresando, les agradecemos el que estén aquí con nosotras. Vamos a, ya estamos con la transmisión en vivo a través de Facebook, arrobalexiaglobal, para que nos ayuden las personas que se están conectando a invitar a otras personas. Buenísimo, pues vamos a arrancar. Primero que nada, muchísimas gracias por haberse conectado a esta conversación con nosotras. Me es muy grato tener a Dani, a Claudia y a Mayra en este conversatorio que hemos preparado a propósito del mes de octubre, que es el mes que normalmente, digamos, popularmente se pinta de rosa. Y tiene que ver con la lucha contra el cáncer de mamá. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamá, que es el 19 de octubre, quisimos hacer este conversatorio, sobre todo con el foco de qué acciones necesitamos visibilizar para ayudar a personas, a mujeres vulnerables, que están siendo afectadas por este padecimiento. Antes de comenzar como tal la conversación, pues quiero presentarles a nuestras panelistas, agradecerles porque son activistas, son mujeres que han estado siempre involucradas y pues voy a empezar por orden como aparecen en mi pantalla. Así es que bueno, voy a iniciar presentando a Adriana Arispe, Dani. Ella es analista cualitativa y coordinadora de comunicación en Lexia. Cuenta con más de 25 años de experiencia en dirección de equipos, planificación, creación, coordinación e implementación de campañas de comunicación, marketing y relaciones públicas. Su experiencia incluye proyectos como instancias gubernamentales, empresas de servicios, productos de consumo y organizaciones sociales. Ella es licenciada en comunicación, más un diploma en contratación de medios por la Universidad de Inglaterra Americana y una especialización en gastronomía por la ESDAI. Es cofundadora de Make Invisible, que es un movimiento muy relevante que busca llevar a la luz temas y situaciones de injusticia social, que ya nos platicarás un poquito, Dani, y participa también activamente en el Consejo de Dirección de Nueva Vida. Es una organización creada para ayudar a mujeres migrantes latinas que no están siendo atendidas por el sistema de salud en el área de Washington, D.C., en Estados Unidos. Y el objetivo de Nueva Vida es informar, concientizar, monitorear, diagnosticar, apoyar y hacer todo este acompañamiento de esta población tan vulnerable. Junto con Guido Lara, que es mi socio y es presidente de Lexia, publicó el libro Comunicación Política y Democracia, editado por Cal y Arena. Dani, muchas gracias. Bienvenida. Gracias, Chay. Hola a todos. Muchas gracias. Gracias. En siguiente orden, como les comentaba aquí en mi pantalla, me aparece Claudia. Claudia, te agradezco muchísimo. Ella es directora de Programas para Nueva Vida, que es esta red de apoyo, de la cual Dani es parte también de este consejo, para ayudar a las mujeres latinas con cáncer en Washington, D.C. Claudia, en los últimos 19 años, ha centrado su trabajo en el área de la psicooncología y enfermedades crónicas, así como en la erradicación de desigualdades en salud en toda la comunidad latina en Estados Unidos. Ella es guatemalteca, vive en Washington, D.C., tiene una licenciatura y maestría en psicología clínica y salud mental, con distinción magna cum laude, y actualmente continúa todo el proceso de investigación como candidata al doctorado en el mismo campo. También cuenta con una licencia como consejera profesional, licenciada para el Distrito de Colombia, y una certificación como especialista en tratamiento del tabaco, que es como parte del Centro de Dependencia de la Nicotina del Tabaco de Mayo Clinic. Actualmente, ya les mencionaba, es la directora de programas que en Nueva Vida, y hace un acompañamiento muy importante, sobre todo en esta cuestión psicológica, que es tan relevante en el tratamiento de este padecimiento. Claudia, te agradezco mucho que estés aquí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y es un placer acompañarnos. Y bueno, Mayra, también voy a presentarte. Mayra Galindo Leal, actualmente es directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, una asociación también muy importante aquí en nuestro país, para informar, para ayudar a las personas que tienen este padecimiento. Mayra se ha caracterizado por este compromiso que tiene en la defensa de las personas pacientes. Es una labor que ha hecho desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, desde hace 17 años. Es fundadora de la Red contra el Cáncer y del Movimiento Juntos contra el Cáncer, integrado por más de 60 organizaciones, además de ser representante de la voz del paciente en FunSalud, y forma parte del consejo en el Grupo Internacional de Experiencias de Organizaciones de Pacientes. Actualmente, ya les comentaba, es directora de esta Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, y representante de redes locales e internacionales, como la Red Alianza Latina, Movimiento Latinoamericano para Cáncer de Próstata, y COMESAMA, que es la Coalición Mexicana para la Salud Mamaria. Mayra, te agradecemos muchísimo también el que estés el día de hoy en este conversatorio. Bueno, muchísimas gracias, un gusto también estar aquí con ustedes. Y bueno, antes de arrancar con algunas preguntas que tengo aquí preparada, es muy relevante para Alexia, nosotros somos una organización, una agencia especializada en investigación de mercados y opinión pública, y como parte central de nuestro trabajo es el estudio y la comprensión de lo que las personas sienten, les motiva, esperan, sueñan. En este conocimiento, pues tocamos a distintas personas con distintas temáticas, y nos pareció muy relevante poner sobre la mesa esta conversación, debido a que este padecimiento, el cáncer de mama, pues es una de las principales causas de muerte por tumores malignos entre las mujeres. Se estima que una de cada doce mujeres desarrollará el cáncer de mama a lo largo de su vida, y además es una de las principales causas de muerte entre mujeres. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en 2020 hubo alrededor de 685 mil mujeres que fallecieron consecuencia de este padecimiento. También es importante destacar que esta enfermedad, si se hace el diagnóstico temprano, es clave porque entre más temprano se haga, es más la ayuda que se puede recibir para reducir los riesgos. Sin embargo, pues nos enfrentamos aquí en México pues con una cultura de la poca prevención. En general, en México no estamos tan conscientes de lo que viene a futuro, solemos postergar, y sobre todo en poblaciones vulnerables, clases medias bajas, base de la pirámide, donde enfermarse no es opción, porque enfermarse significa parar, y si paro no puedo llevar la comida a casa, no puedo detenerme por mis hijas o hijos, o por la familia con la que me rodeo. Entonces es un contexto bien complicado porque, como les mencionaba hace un momento, entre más temprano se detecte, hay mayor probabilidad de que el tratamiento funcione y vaya adelante. Aquí, pues para arrancar, quiero también reconocer a Dani, ella es sobreviviente de cáncer de mamá, así es que su percepción, no solo desde el Consejo de Nueva Vida, sino también como sobreviviente, pues va a ser muy relevante para esta conversación. Y lo más importante es, pues preguntarles a ustedes que trabajan con poblaciones vulnerables, platíquenos y platíquenos a toda la audiencia, ¿cuál es el contexto que están viviendo actualmente las mujeres en situación tan vulnerable? Si nos puedes dar el enfoque en la población migrante, Clau, Dani, ustedes que trabajan muy de cerca con las migrantes latinas, y en tu caso, Mayra, ¿qué pasa en nuestro país? Así es que abro la conversación para que nos digan cuál es ese contexto que están viviendo estas mujeres. Y bueno, pues primero que nada yo quisiera empezar por decir que es importante que sepamos que los latinos o los hispanos en este país somos la minoría racial y étnica más grande después de los blancos y antes de los afroamericanos. Entonces, quiere decir que nuestra población representa el 18% de los millones de habitantes estadounidenses. Y lo más importante es que de esa población el 62% son mexicanos. Entonces, es muy importante mencionar esta estadística porque creo que muchos de nuestros servicios y de todo lo que nosotros ofrecemos a la población migrante, tenemos que tomar en consideración sus orígenes. Entonces, la población mexicana es la principal migrante para este país. Sin embargo, nosotros acá en el área metropolitana de Washington, D.C., que comprende Virginia, Maryland y la capital, atendemos principalmente a la población centroamericana. A pesar que hay mexicanos, la mayor cantidad de población hispana es centroamericana. Entonces, creo que para nosotros es muy importante a nivel de nuestra organización contar con personas que son originarias de países latinoamericanos precisamente para dar ese aporte cultural que es tan importante. Porque acá en este país no es lo mismo hablar español que tener y conocer el valor cultural para nuestras pacientes. O sea, no es lo mismo que yo le pueda decir a una persona tiene cáncer en el seno, que a lo mejor ni siquiera va a reconocer que es la palabra seno, a que yo le pueda explicar en sus propias palabras del Salvador, de Colombia, de donde fuera, en dónde tiene el cáncer. Y de hecho me pasó alguna vez, acompañando a alguna señora a su cirugía, cuando entramos a la sala de espera, le pregunto, señora, ¿usted sabe para qué está acá? Y la señora me dijo, yo no sé nada. Y yo pienso en ese momento ¿cómo que no sabe si tuvo un traductor del hospital que todo el tiempo le estuvo haciendo la traducción con el médico? Y la señora no sabe qué va a tener. Y la señora iba para una doble mastectomía. Entonces, yo creo que el tema de no solo la traducción, sino que también garantizar que nuestros pacientes están comprendiendo la terminología médica es algo súper importante. Entonces, para nosotros en el contexto de Estados Unidos, donde todo el mundo pensará, bueno, es un país con mucho desarrollo y es un país que puede darle muchos beneficios a la población, desafortunadamente no a toda la población. Porque sabemos que hay una gran corriente de personas que están llegando al país, que están llegando sin un seguro de salud, sin un estatus migratorio. Y estas personas también son humanos y se enferman. Y desafortunadamente, a mayor población vamos a tener también mayor diagnóstico de cáncer de mama, como es el caso que estamos hablando en este mes, ¿no? O cualquier otro tipo de cáncer. Pero es muy importante mencionar que aquí en este país y en México, el cáncer de mama sigue siendo la causa principal de muerte de la población de mujeres hispanas o latinas, pero también el tipo de diagnóstico de cáncer que más frecuentemente se diagnostica. Entonces, todos dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué es el cáncer de mama si hay mamografía, si hay exámenes clínicos de los senos? Y precisamente ese es uno de los grandes retos. ¿Cómo hacer? Y creo que Mayra lo mencionaba hace un momento también. ¿Cómo hacer que la población más vulnerable tenga acceso a ese servicio de salud para poder tener un médico primario, empezando por ahí, que le pueda hacer una evaluación clínica de sus senos, posteriormente referirlo para un mamograma? Pero estos son pasos que a lo mejor para una persona, como tú mencionabas, Rosario, de una clase social muy baja que tiene que trabajar día y noche para poder pagar su apartamento, comprar su comida, mandar recursos para su país de origen, no se va a dar el tiempo de ir a un lugar, a otro, perder un día de trabajo, otro día de trabajo para hacerse todo este tipo de estudios. Entonces, son consideraciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta en el momento que nosotros estamos ofreciendo a las mujeres acceso a un mamograma, acceso a una evaluación clínica de los senos, porque no es que el paciente tenga que adaptarse al horario del médico, es que el servicio de salud tiene que adaptarse al horario del paciente. Entonces, si nosotros queremos que los pacientes realmente tengan acceso, el proveedor de servicios tiene que empezar por derribar sus propios comodidades y salir al campo, ofrecer ese servicio a las personas que lo necesitan. Así que yo puedo hablar por horas, por horas y me tienen que parar. No, gracias Claudia. Muy relevante esto que comentas. Yo lo conectaría con lo que conocemos como esta violencia clínica, ¿no? De pronto hay una falta de empatía. Este caso que comentas de la mujer que no sabía a qué se estaba enfrentando, pues habla de ese reto que tenemos y de la relevancia de conectar con las personas. Son personas y a veces me parece que en este tipo de padecimientos, sobre todo desde el espectro médico y aquí si nos están escuchando personas especialistas de la salud, pues es una gran oportunidad. He conversado, tengo personalmente una de mis mejores amigas, una hermana de vida que tiene este padecimiento y que me ha insistido mucho en cómo hay esa falta de empatía. De pronto se les olvida que hay una persona y son violentadas quizá inconscientemente, pero para eso son estos conversatorios. No sé, Dani, si tú quieras complementar esto que Claudia nos acaba de decir respecto a lo que ven con la población migrante. Claro que sí. Muchas gracias, Chay. Claro, y yo complementaría un poco lo que Claudia, el trabajo que hace aquí con un aspecto que lo podemos ligar con lo que hacemos en Lexia, que es conocer a la sociedad mexicana y también hemos estudiado a la sociedad migrante en Estados Unidos. Y es que el contexto del que vienen las personas, la cultura tiene que ver mucho en cómo estamos comunicando, porque mucho de qué importa en temas de cáncer y especialmente en cáncer de salud es una detección temprana. Pero cuando nosotros estamos creyendo que la comunicación que estamos diciendo de tócate los senos, por ejemplo, llega a todo el mundo sin tomar en cuenta que hay personas a las cuales muchísimas de la población migrante y también en México, el tocarte los senos, por ejemplo, es un pecado o está visto de una manera no pecaminosa, donde el esposo les dice que no hagan eso porque lo están haciendo o porque van a ir a ver a un doctor que les va a tocar los senos o ver las partes que no deben de compartir con nadie, pues empiezas a enfrentarte a otras barreras y barreras culturales y barreras que desde las marcas, incluso que pueden colaborar con esto, los proveedores de salud, tienen que pensar a comprender a la sociedad a las que se están dirigiendo, ¿no? De dónde vienen, qué contextos, probar claramente que los materiales que se estén usando estén siendo comprendidos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que hace Nueva Vida y que Claudia lo hacen muy bien, que detectaron, por ejemplo, que la población migratoria, las mujeres no iban a ir primero por miedo, no a su situación vulnerable de migratoria, que muchos de sus contextos sociales, culturales, no las dejaba acercarse a este tipo de, por el estigma que hay de, primero de enfermarse, pero además del tipo de enfermedad de mujeres que tienen que ver con, ¿no? Con partes de las, ser mujer que ha sido sexualizadas permanentemente. Y entonces lo que hicieron es detectar, y lo que se hace en Nueva Vida, se va a los lugares, a las iglesias, a los lugares de reunión, afuera de los, de, 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 de los supermercados, ¿no, Claudia? A explicarles, no nada, además de que los materiales están, algo que es muy importante, que están, no nada más, ¿cómo lo dicen? No, no nada más en lenguaje, sino en cultura, digámoslo así. Correcto, culturalmente apropiados. Y culturalmente apropiados. Y lo que se hace es explicarles, llevarlas, y llevar las mamobans, para hacer las mamografías y hacer campañas en esos lugares. Entonces, tratar de adaptarnos, ¿no? Quienes estamos concientizándonos a los contextos, ¿no? A los que les queremos dirigir, que en este caso estamos hablando de población vulnerable. Pero yo creo que eso incluso aplica, el creer que esto es una estigma que solo se encuentra en, en, en poblaciones vulnerables y de esos, en niveles socioeconómicos bajos, es un error. Yo creo que hay estigma con respecto a esta enfermedad y con respecto a la prevención en todos los niveles, ¿no? Y que es algo de lo que nos está impidiendo, ¿no? Que haya una mayor detección temprana, ¿no? Por, incluso, que lo platicamos tú y yo, Chay, hace rato, Rosario, el tema de, en México hay todo, y creo que también aquí, de ni siquiera mencionar el cáncer por su nombre, porque pues no vaya a ser que si lo menciono me vaya a dar, ¿no? O que no lo vaya a traer la mala suerte. Y una serie de cosas culturales, ¿no? Que son muy importantes saber para cómo comunicamos el tema de la prevención. Gracias, Dani. Mayra, platícanos tú cómo ves el contexto en México y contrastarlo con lo que nos acaban de compartir Claudia y Dani respecto a lo que pasa con, con las personas latinas migrantes. Pues me impacta muchísimo el platicar, el escuchar lo que platican de las migrantes, pero aún así siento que hay una gran diferencia, muy gran, digo, muy, muy notoria con las migrantes de estos, de esta parte de Estados Unidos a los migrantes que tenemos en México. Aquí, por lo que escucho, se están atendiendo, se están diciendo que, que este, que pues les acercan, buscan la forma de culturalmente puedan acercarse a ellas, porque sabemos que no ellas no se van a acercar. Pero aquí, bueno, ni, ni me imagino cómo están los migrantes de abandonados porque en, en la mayoría de las, de las instituciones de salud difícilmente van a recibirlos. Nosotros hemos tenido un avance, digamos, en cáncer de mama, aunque las cifras no han bajado, pero sí les puedo decir, yo trabajo desde hace 26 años en la asociación. En ese momento, el cáncer cervicuterino era la causa número uno de muerte para el 2006 y esto fue gracias a la campaña que hizo Abón y que con sus donativos se pudieron comprar mastógrafos o mamógrafos, como les dicen ustedes, para todos los estados de la república. Y esto empezó a incidir en, pues, encontrar más casos de cáncer de mama, por supuesto, y en subir el lugar, a primer lugar, el cáncer de mama, como lo sigue teniendo hasta ahorita, pues, no nada más en México, sino sabemos que en toda la, en todo el, en todo el mundo. Y las cifras, pues, son impactantes por los que no se logra bajar, a pesar de que la gente, bueno, y a lo mejor esa es una de las causas, porque sí creo que aquí en México hay mucha información en las ciudades capitales, ¿sí? Donde hay más población, donde todo es un poco más moderno, donde las redes, la, la prensa, los espectaculares, la televisión, todo eso, están hablando, especialmente en este mes, que no se habla de otra cosa, ¿verdad? Pero ya la realidad, cuando ya vemos la realidad de la mujer mexicana, y lo acaban de comentar también, es muy difícil, muchas de ellas no se acercan, empezando por el dinero, por lo que les cuesta una mastografía, porque la, no está muy bien identificado, donde hay mastografías gratuitas, ¿verdad? De repente si hay una campaña acá, una campaña allá, tratamos de dirigir a la gente que más necesidad tiene para que se detecten, tú lo acabas de decir, nosotros tenemos un lema desde hace 50 años, detectado a tiempo el cáncer puede ser curable. Entonces, esa es una realidad, esa es una verdad, pero la gente no va, no es porque a veces no esté informada, hablando de este México de ciudades, sino le da miedo ir, porque qué tal si me dicen que tengo cáncer, y se esperan hasta que el cáncer ya se vio, ya brotó del seno, ¿verdad? O no puedo ir por esto, porque no puedo dejar a mis hijos, porque mi marido, porque en México el tiempo es oro, y no se permiten darse un espacio para irse a hacer una mastografía. Aquí también se está haciendo eso de que en los supermercados están los consultorios, y yo creo que es una magnífica idea, porque cuando la persona sale a hacer sus compras, y eso puede tomarse un tiempecito para que, y creo que eso va a ayudar muchísimo. Pero hablemos de otro México, tenemos el México de las ciudades, el México que está informado, pero tenemos una gran población, el país es muy grande, y tenemos estas poblaciones donde las ciudades no tienen internet, tienen un canal de televisión, mucha gente todavía no sabe leer, y más aún, mucha gente habla dialecto. Entonces, esa gente, pues sí las puedo considerar casi, casi como lo que ustedes están hablando de los migrantes, que no tienen ese conocimiento, ni saben a dónde ir, ni se revisan, por supuesto, por todos estos tabúes, tanto femeninos como masculinos, y entonces después de mucho penar, de cuando ya el cáncer ya se vio físicamente, no nada más en una bolita, entonces empiezan a buscar a un médico del pueblo, a un médico que la revise, las mandan a las ciudades capitales, porque ahí están, pues, más especialistas, y ahí, de ahí, pues, no, no tenemos el especialista, no tenemos la quimioterapia, no tenemos, no tenemos la radioterapia, que es tan importante, no hay en todos los lugares, son muy pocos los lugares que en México hay radioterapia, las mandan a la ciudad de México, dejan sus cosas, venden sus cosas, y cuando llegan, ya vienen en una etapa tres y cuatro. Entonces, ya no sirvió de nada el lema detectado a tiempo, el cáncer puede ser curable, ¿sí? Ya el costo del cáncer es altísimo, cuadruplica lo que hubiera costado en una etapa uno, y por supuesto, el sufrimiento de las personas y de las familias es terrible, y muchas de ellas se regresan a sus casas a morir. Entonces, teníamos el seguro popular hace unos años, que estaba funcionando relativamente bien, porque les pagaban todo, porque estaban en muchos hospitales de la República Mexicana, lamentablemente, este gobierno cambia la forma de atender a la población en general, y hemos estado cambiando de un sistema a otro, y pues la gente, en el momento que le quitaron el seguro popular, y no les... Tuvimos por ahí un problema de red, ¿cierto? Con Mayra. Con Mayra. Vamos a intentar, estamos en esta era de la conectividad, así es que a Lalo y a Yiso, si nos apoyan, pero voy a retomar, me parece muy importante los puntos que ponía sobre la mesa Mayra sobre estos dos Méxicos, ¿no? El México de ciudades, capitales, en donde se cuentan con recursos, y aún así, quiero retomar algo que mencionabas, Dani, y también Clau lo decía, la importancia de entender la cultura y hablar en código, en esos códigos culturales, y la representación de la comunicación que hay, muchas veces no es la representación correcta. Toda la parte de la violencia estética que hay hacia las mujeres sobre los senos perfectos, y todo lo que se ha atribuido a la femineidad, y si no tienes bubis, y no tienes los senos, entonces no eres mujer, eso también es muy duro para las mujeres que tienen estos padecimientos, y lo vemos en esos dos Méxicos, en el México de las grandes urbes, y en el México vulnerable, que se equipara a esta población migrante, como ya lo empezaba a comentar Mayra. Aquí me gustaría, sí, adelante Clau. No, yo solo te quería decir algo, que sí, obviamente el impacto psicológico de tu cambio de imagen pega duro, y no importa en dónde vivas, o no importa el estatus socioeconómico al que pertenezcas, pero sí creo que hay algo que es mucho más fuerte que el impacto de tu imagen corporal, y es la inestabilidad financiera en la que viven muchas personas, ¿no? Porque el primer cuestionamiento que se hacen es, ¿cómo voy a pagar? O sea, estos tratamientos son tan caros, que yo no tengo, pero ni siquiera para pagar la renta al mes, ¿y cómo voy a pagar? Y si me quedo con la quimioterapia y me va a afectar muchísimo, ¿cómo voy a trabajar? ¿y cómo voy a comer? Entonces, vienen otro tipo de necesidades básicas, que las personas se enfocan mucho antes de entrar al aspecto psicológico, porque sus preocupaciones son tan grandes en cuanto a todo lo estructural, que de alguna manera el impacto psicológico creo que viene después, creo que primero cuando, igual como la pirámide de necesidades, cuando tú ya tienes cubiertas tus necesidades básicas, vas subiendo y vas encontrando que hay otras cosas que te van moviendo, ¿no? Por un lado está todo el tema de la calidad de vida, que nosotros queremos que las pacientes tengan, pero por otro lado también está toda la estabilidad financiera, aunque nosotros no nos dedicamos 100% a brindar ayuda financiera a nuestros pacientes, nosotros somos de alguna manera un puente que conecta a esas personas de escasos recursos con instituciones o fundaciones que puedan ayudar financieramente, y no solo con instituciones que ayudan financieramente con comida, con renta, sino que también con programas nacionales que puedan pagar al 100% su tratamiento médico, desde la primer cita oncológica, la cirugía, el tratamiento, los post tratamientos. Entonces cuando cubrimos esas necesidades básicas es cuando entramos con la parte emocional, pero al principio sus primeras preocupaciones, y son muy grandes, es todo el tema, ¿cómo voy a pagar? O sea, nada más tengo 20 pesos en mi bolsa y no tengo más, ¿cómo voy a hacer para pagar? Entonces creo que la población migrante que está llegando también a México está exactamente en la misma situación que la migrante acá, solo que pues con más retos o diferentes tipos de retos, pero también tú ves que esta población migrante que viene de Centroamérica, que viene de Sudamérica, viene con una bolsita de su ropa o de lo que traen, y llega a un México donde a lo mejor los servicios de salud están saturados, y si alguien tiene, no sé, un padecimiento, se le pone muy rojo su seno, está el pezón volteado, tiene cualquier sintomatología, a lo mejor esa persona no va a decir nada, porque su meta es pasar la frontera, es llegar al país meta que quieren llegar, ¿no? Entonces también esa para mí es una gran preocupación. Oye, perdón, no, un poco, gracias, claro, retomando un poco lo que decías con el tema de la feminidad, ¿no? Y ligada a los temas de cáncer de mama y cervicuterino, a mí sí me parece que ahí es un tema del que hay que hablar, porque al estar ligado, ¿no? El que ser mujeres tienes que ser una persona, no una mujer con senos, con pelo, con unas ciertas características físicas, es un miedo y se crea una imagen terrible, ¿no? Sobre el que te vaya a dar un cáncer y la cura que te proponen, que puede ser una doble mastectomía, que puede ser una quimioterapia donde pierdas el pelo, y yo que veo ahí un problema que veo en octubre y que a mí me causó mucho ruido recién diagnosticada y que además me diagnosticaron el 15 de septiembre y me pudieron operar hasta el 15 de octubre, o sea, exactamente en estas épocas. Y entonces empezó luego, luego después de mi diagnóstico el famoso, ¿no? Octubre rosa con el cáncer. Y la imagen que uno ve cuando estás teniendo que decidir, por ejemplo, si haces una mastectomía o no, o qué tratamiento sigue, es el rosa de la feminidad, de lo bonito, de cómprate cosas para seguir siendo linda, de el maquillaje, de... En fin, el tema este de seguir con la imagen de la mujer perfecta. Entonces, sí me parece importante hablar también de esto, porque aquí tienen que ver temas, ¿no? De sí, de feminismo, sí, de patriarcado, ¿no? Que está rigiendo todos estos códigos y que son muy difíciles porque puede funcionar en un sentido las campañas como la de, ¿no? El mes rosa y el listón, pero en otro lado también como pacientes y como gente, también te puede asustar a lo que te vas a enfrentar y no vas a lograr seguir con el canon de la mujer completa, ¿no? Como te lo han dicho. La mujer con senos, la mujer con penos, la mujer con ovarios, la mujer con matriz, en fin. Todos estos temas te hacen creer, ¿no? Y tenerle miedo a un tratamiento por una supuesta pérdida de lo que es ser mujer que no está, y uno lo tiene muy claro ahí, pero pues sí hay todo un estigma relacionado con todo esto ahí. Mira, Adri, yo estoy de acuerdo contigo de que el rosa es un color, ¿verdad? Y lo que digo mis pacientes es, bueno, sí, nosotros no somos color rosa, el cáncer no es color rosa. Sin embargo, podemos tomar ventaja del color rosa y podemos educar a la población que no está educada sobre el color rosa y lo que representa para tu autocuidado. Entonces, de alguna manera es como, sí, de hecho, tengo pacientes que están con metástasis en una etapa muy avanzada que me dicen, bueno, pero todas las campañas que hacen es solo para la detección temprana. ¿Qué pasa conmigo que estoy en una etapa avanzada? A mí no me identifica el rosa, para nada. Entonces, yo creo que tenemos como un abanico de diversidad también en cuanto al diagnóstico del cáncer y a las personalidades y a cada individuo que cómo lo vive, ¿no? Cómo vive su diagnóstico y cómo vive el color rosa, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, el ser mujer, por supuesto que va más allá de un color. El ser mujer va más allá, y todas lo sabemos, pero toma mucho tiempo de lograr interiorizarlo y comprender que el ser mujer va más allá de un par de senos también, ¿no? Y suena, puede ser ofensivo para algunos, pero también es un gran proceso de reestructuración mental, el poder también darte cuenta de los cambios que está teniendo tu cuerpo y no únicamente en cuanto a la pérdida o mutilación de un miembro de tu cuerpo, sino que también los cambios que va a tener por el tipo de tratamiento que vas a tener. Como que algunas mujeres, por ejemplo, jóvenes van a tener una menopausia anticipada. Entonces van a empezar a tener síntomas de las mujeres que están en una etapa de menopausia, y son cosas que ellas no saben, que su piel se va a secar, que van a tener tantas incomodidades a veces, puede ser que unas sí y otras no, con este tema de los calores por las noches. Hay muchos cambios que se van a dar, y el altibajo también de nuestras emociones, ¿no? Que a veces dicen, ay no, es que hoy sí siento que exploto y el primero que se me pone encima, pago con esa persona, y al día siguiente está uno como un dulce, ¿no? Es como también entender que todos los cánceres de mama, o los, no todos, pero la mayoría de los tratamientos de cáncer de mama, tienen que ver con nuestras hormonas femeninas, y que al tomar ese tratamiento y suprimir las hormonas femeninas, van a haber muchos cambios también a nivel de nuestro estado de ánimo, de nuestro comportamiento, de nuestra parte física, y o sea, es como un montón de cosas que vienen, ¿no? Y eso que comentan, yo quería sumar a toda esta presión que hay respecto a cómo físicamente debe de ser la mujer perfecta, y que lo vemos totalmente reflejado en distintos medios de comunicación, en comunicación de marcas, de organizaciones, estas mujeres perfectas, se suma también lo que hemos entendido muy bien desde Lexia respecto a ser mujer en México, hay una presión sobre es el pilar de la sociedad y la mujer no se puede caer, y al ser el pilar de la sociedad y el pilar de la casa, se dejan al último, y hemos conocido muchísimo este insight de primero uno como sea, pero y las criaturas, y entonces va postergando, vas postergando, porque primero hay que atender a las demás personas, primero hay que satisfacer necesidades ajenas antes de las propias, y esto también es un insight cultural que vemos en México, y por eso es como no puedes fallar, no puedes darte el lujo de fallar, y vienen entonces toda esta percepción por parte de la sociedad, no solo en términos de lo estético, sino también de no te puedes rendir, y eres una guerrera, y a veces mujeres con este padecimiento dicen, pues no, ¿qué tal que yo no quiero ser una guerrera? ¿Por qué me están diciendo guerrera si estoy en una situación muy vulnerable? Y estoy hablando de medios de comunicación al que tienen acceso, pues principalmente, ya lo mencionabas Mayra, y voy a recomendar eso, el México de las grandes urbes, pero ¿qué pasa con esa población vulnerable? ¿Cómo? Y eso me gustaría que entramos ahorita, ¿cuál es el reto para informar a esta población que al menos en México el 55.8% están en trabajos informales, sin seguridad social, sin comprensión lectora? Que eso también es grave, puede haber información, y vuelvo a retomar la relevancia de hablar en códigos o a través de imágenes, pero que sean correctas. Entonces, con esta población vulnerable, ¿qué retos tenemos para informarles? Y tomando en cuenta las distintas etapas de las cuales hablabas, Claudia, porque hay el tema de prevención, pero si vemos que es población que no previene, sino que retoma una frase que escuché de Sandra Monroy, que es una activista escritora del libro Jódete Cáncer, y me gustó mucho una frase que dice, nadie tiene cáncer hasta que te dicen. Entonces, ¿cómo o cuál es el reto que tenemos con esta población? No solo en la parte preventiva, sino en la reactiva, ¿ahí qué podemos hacer? ¿Cómo lo ven? Gracias, Mayra, que ya te reconectaste con tu teléfono. Adelante. Gracias. Bueno, como tú dices, son retos muy grandes porque no son de fácil acceso, pero yo creo y siempre he pensado que aquí quien tendría que ayudar a esta población sería la Secretaría de Educación. Tendríamos que tener una educación desde las escuelas para ir cambiando nuestra forma de ser, ¿verdad?, en los niños, para que sepan realmente desde lo que ya mucho se ha dicho sobre que el tabaco es de lo más dañino. Bueno, bueno, los niños están aprendiendo, aprenden tanto que después son los maestros de los papás, y para tener un cambio en la prevención, justamente lo que tú dices, necesitamos enseñar desde los niños a saber qué es lo que tienen que comer, qué es cómo se tienen que comportar, qué ejercicio tienen que hacer, contra qué se tienen que vacunar, todo eso yo creo que va a ayudar muchísimo, y son, bueno, claro, cambiar la idiosincrasia de un pueblo es muy difícil, pero, y también, por supuesto, cambiar la idiosincrasia en la forma de comer, en lo que comemos, pero realmente la gente de las comunidades come lo necesario y no tiene esa mezcla de comida chatarra como la tenemos en las ciudades, porque yo acabo de leer exactamente un documento de la Organización Mundial de la Salud, donde pronostica los grandes números que vamos a tener en el tema de cáncer, y una de las cosas que recomienda en la prevención es hacer todos estos cambios en el cigarro, en el alcohol, en la forma de hacer ejercicio, no sedentarios, no tenemos que salir a correr ni a ir a un gimnasio, sino simplemente no ser sedentarios, tenemos también que comer más adecuadamente, no tantas cosas procesadas, más frutas, más verduras, aunque sí tengo que decir que toda esta comida para las gentes de estas comunidades de las que estamos hablando, es inaccesible por los precios, también tiene uno que ver que la gente come lo que tiene a la mano, entonces, son problemas, son idiosincrasias muy difíciles de cambiar, pero que tenemos que ir buscando en qué forma para reducir los factores de riesgo que tenemos como pueblo mexicano y como mayormente en las gentes vulnerables y mucho más en los migrantes. Imagínense ahorita si nosotros llegamos y le decimos un migrante que tiene que comer frutas y verduras, bueno, es como decir una grosería, ¿verdad? Entonces, no sé cuál sería poco a poco la forma de irles. Nosotros hemos tenido unos mensajes en las lenguas de Oaxaca para que se pasen en las radios comunitarias para que la gente vaya escuchando, pero creo que eso se tendría que hacer en toda la república para los lugares donde la gente no habla español y les está hablando muy sencillamente de lo que puede ser una enfermedad que se llama cáncer y que puede ser porque empieza una bolita en algún lado del cuerpo, cosas así, tan sencillas para ir, pero acabo yo de tener también una plática y les decía, para esto necesitamos la ayuda de todos. Las organizaciones no podemos con todo el trabajo que esto se necesita. Se necesita de las academias médicas, de las universidades, del gobierno, de las organizaciones, de la sociedad civil para combatir esta pandemia que está haciendo el cáncer y que no vamos a poder parar si no cambiamos totalmente nuestra forma de reducir los factores de riesgo. De acuerdo, muchas gracias Mayra. ¿Cómo ven ustedes, Clau, Dani, cuáles son estos retos justo con esta población vulnerable que además nos enfrentamos con problemas estructurales? Bien lo mencionabas Mayra, si promovemos come salanamente, aliméntate, haz ejercicio. Hemos visto que las personas en condiciones vulnerables a veces no comen, a veces le dan prioridad al producir y al salir de casa y decir, ¿sabes qué? No tengo tiempo porque primero hay que sobrevivir y me tengo que trasladar y son caminos que viven en las orillas de las ciudades y tienen que recorrer a veces hasta tres, cuatro horas en transporte público. ¿Cómo ven, Clau, cuáles son estos retos que tenemos en la población vulnerable para comunicar? ¿Qué podemos identificar ahí? Y bueno, yo te digo que también es muy importante recordar que la mayoría de la población hispanoamericana que está en este país son personas también de escasos recursos. Es una población que a lo mejor tiene un tercer grado de educación únicamente o no tienen para nada educación en salud. Entonces yo sí creo que todos los materiales que puedan ser con menos palabras y más imágenes es lo que más va a llegar. Y hoy en día que tenemos, yo les digo, mis pacientes, yo les llamo por teléfono, no me contestan. Les mando un mensajito por WhatsApp o por el Facebook, así me contestan. Entonces yo creo que hay que utilizar también esas plataformas que la comunidad migrante utiliza hoy en día para comunicarse a su país para educar también. Si a veces reciben y mandan estas cadenas de desinformación, ¿por qué no lanzaríamos una campaña de información efectiva y con mensajes claros y directos a través de estos medios? A través, por ejemplo, de una campaña de TikTok, que también los jóvenes y las mamás se ponen a verlo cuando están tomando la siesta o esperando el bus o lo que fuera, ¿no? O sea, utilizar los recursos que actualmente tenemos para hacer campañas rápidas, campañas efectivas que lleguen directo a la población. No necesitamos tener un testimonio de una hora porque nadie lo va a ver. O sea, necesitamos tener cosas cortas y directas. Y si a la persona le gusta mucho, no sé, el futbolista, el mejor goleador de México o cualquier persona que ellas vean en la televisión, utilizar esa imagen, que esa imagen sea también la que eduque y que sea el que llegue, ¿no? Entonces yo sí creo que en cuanto a la educación o los mensajes o la comunicación específica, tenemos que tomar en consideración que la población migrante en Estados Unidos y la población migrante en México son personas que aprenderían mucho más con mensajes cortos y directos. Entonces, a veces, por ejemplo, acá en este país, los institutos de salud crean folletos grandísimos donde te explican con mucha terminología médica, pero cuando lo abro, a mí me aburre porque digo, ¿a qué hora me voy a leer como todo esto, no que es tan científico? Pero si tú le das a una persona un videíto de YouTube de tres minutos, donde tenemos ahora toda esta campaña con una compañía que se llama Conoce Tus Limones y es colores y es utilizando diversión y muy corto, la gente lo capta así. Entonces yo creo que tenemos que adaptar como ese tipo de mensajes que utilizan estas organizaciones a nivel en inglés o en otros idiomas y adaptarlas también a nuestra cultura y tratar de ir más directos y más mensajes más cortos, pero muy informativos. Gracias, Clau. Qué relevante esto que comentas. Al final, el reto que tenemos siempre en comunicación es comprender para conectar y eso es clave. Dani. Yo quería retomar algo que dijo ahorita Clau, esto del WhatsApp para los migrantes, el Facebook, pero también entender que vivimos en un mundo a la mera hora conectado. Entonces, las campañas que hagamos en Estados Unidos, Nueva Vida, el trabajo que hace Nueva Vida son mensajes que están llegando a la población en México. Yo creo que no hay mejor canal de comunicarnos con la población en México, por ejemplo, que con los migrantes, que además tienen de alguna manera un papel de liderazgo porque son los que están mandando dinero y están mandando recursos a los países. Entonces, creer que las poblaciones migrantes están desmembradas y que no tienen conexiones es un error, sobre todo en este continente donde desde Argentina hasta Estados Unidos estamos todos de alguna manera conectados y al llegar aquí nos volvemos en la población latina y estamos todos conectados. Entonces, es importante empezar a pensar en cosas más globales que tienen que ver con estos canales de comunicación que se están dando más allá de los que queremos establecer o que las marcas quieren establecer. Entonces, ¿cuáles están haciendo esos canales de comunicación y cómo podemos conectar? Por ejemplo, hay mucha población indígena que también vienen aquí, lo que está diciendo Mayra, igualito pasa aquí. Llegan aquí migrantes que vienen hablando maya, que vienen hablando náhuatl y que también necesitamos tener esas conexiones, que no nada más son de México, también son de Guatemala. Tenemos todo el tema de las lenguas que tenemos que empezar a conectar, tenemos que empezarnos a conectar y además como ha sucedido históricamente con temas desde la colonia, colonialismos, etcétera, estas son las poblaciones más vulneradas, más precarizadas y que son las que tenemos que empezar a conectar y hacer un esfuerzo colectivo para llegarles de manera más efectiva y más humana y más empática, como decías. Y creo que también con todo la perspectiva de la inclusión, las personas con más desventajas son las que debemos nosotros de hacer más abogacía para que tengan más ayuda, más acceso en su idioma y me hiciste recordar, Adriana, que hace no mucho tuvimos, estábamos conectando a una persona con un estudio de investigación con una universidad y la persona era de Yucatán y no hablaba español, no hablaba inglés y de alguna manera me dice la investigadora de este proyecto, me dice, mira, no sé qué hacer porque en el acuerdo que tienen en la universidad decía que tenía que hablar español o tenía que hablar inglés. Yo me puse fuerte y le dije, ¿sabes qué? No, habla al interno de tu universidad, pero esta persona es quien tiene más necesidad porque de hecho ella tenía un alto riesgo porque muy joven había tenido un diagnóstico de cáncer de ovario y estábamos investigando si su cáncer tenía un origen genético o hereditario. Entonces, esta mujer es más vulnerable y es la que más necesitaba ayuda. Y me dijo la investigadora, ¿sabes qué? Tienes razón. Vamos a hablar al interno de la universidad para cambiar todo esto. Y efectivamente, semanas después, hicieron todo el cambio para que esta paciente fuera incluida en el estudio. Entonces, yo creo que también Mayra lo mencionaba, la importancia nuestra sobre hacer abogacía y sobre decir, esta es la población para la que yo trabajo, pero tomarlo como con ese estandarte de poder de que uno de verdad lo internalice y haga todo lo posible por abrir el camino para esas mujeres que realmente lo necesitan. De acuerdo. Estamos ya pues llegando al término de esta conversación. la verdad es que ha sido muy rica y no quiero despedirla sin que nos compartan qué otras acciones nos han dibujado algunas a lo largo de esta conversación sobre lo que hace Nueva Vida, sobre lo que hace la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer para apoyo de estas poblaciones. Si bien, quiero retomar algo que nos ha escrito una persona participante que me parece muy importante, María Zabala aquí dice en mi opinión el primer impacto de quien es diagnosticada con cáncer es emocional. La fuerza que tiene esa palabra hace que en principio se entienda como sinónimo de muerte. O sea, te dicen tienes cáncer y es automáticamente me voy a morir, ¿no? Hay mucha desinformación, las familias también, de pronto la gente que está alrededor es cáncer y la primera reacción es, híjole, pobrecita. No, pues no, no es pobrecita. Entonces, ante eso y claro, el impacto económico, si bien pasa en todas las condiciones socioculturales, socioeconómicas, el impacto es fuerte, pero en poblaciones vulnerables, platíquenos ya para hacer un cierre, acciones concretas, además de esta abogacía que mencionaban ustedes, además de esta conexión que finalmente no pueden las organizaciones y asociaciones como las de ustedes solas. Es un trabajo que es en conjunto con políticas públicas, con organizaciones, las marcas que también se suben, invitarlas, que no solo sea el pinkwashing, que no solo sea vestirse de rosa por vender productos, sino que realmente haya de fondo una acción y apoyen de momento escuchamos que hacen donativos, pero qué mejor sería que den mastografías gratuitas, que hayan estas vans como las que tú hablabas, Dani. Entonces, para cerrar, sí me gustaría que nos enunciaran qué otras acciones concretas hacen ustedes para el apoyo de estas poblaciones a las que atienden. Adelante, Mayra, para que nos platiques en este cierre, brevemente, cómo apoyan a la población aquí en México. Gracias, Rosario. Sí, mira, nosotros hemos encontrado un formato que nos ha resultado muy exitoso. Empezamos con una escuela de pacientes dándole ciertos temas a los pacientes sobre todo el de conocer sus derechos, pero últimamente ese curso era largo y queríamos comentar tenemos ahí problemas con conexión ahorita que se vuelva a conectar Mayra. Continuamos con te estamos perdiendo Mayra en la comunicación. Ya me oí. No, me oí. Escuchamos muy cortada. Ay, qué barbaridad. A ver, ¿ya? Sí, sí, ahora sí. Mira, te voy a decir, tenemos un taller no, no lo logramos. Si nos pueden ayudar Jesús, Lalo, con Mayra, porque tenemos problemas, Mayra, no te estamos escuchando. No lo estamos logrando, May. Y algo que a mí me gustaría comentar también es todo el tema de alianzas estratégicas. Es poder aliarte, es no ver competencia en los demás, sino que ver como socios, ¿no? Y aliarte con aquellos grupos, organizaciones, instituciones que te puedan ayudar a educar a la población, a cambiar hábitos. Mira, el ejemplo de hoy, nosotras nos salíamos al supermercado y con la nutricionista del supermercado, con personas de escasos recursos, hicimos un tour y ella nos fue enseñando dónde encontrar las ofertas, cuál era la mejor, el tipo de verdura, el tipo de fruta, qué incluir, tenía su platito con el plato de recomendado, o sea, hacer alianzas estratégicas, es importante para el cambio de comportamientos, para avanzar en esta vida y para que nuestras mujeres en general tengan mejores servicios. ¿Qué otras acciones, Clau, nos podrías compartir y Dani también, que eres parte del Consejo de Nueva Vida, ¿qué otras acciones? Habían platicado de estas alianzas, habían platicado de esos acercamientos que tienen en iglesias, en supermercados, las bands, ¿qué otras acciones están llevando? Porque al final, pues, este intercambio de conocimiento puede detonar ideas de lo que podemos complementar y acciones que nos inspiren. Ahí, Clau, les puedo decir más, pero hacen la cantidad de cosas que se hacen aquí, son zumbatones, clases de yoga, de meditación, grupos de apoyo, hay grupos especiales para, psicológicos que Claudia lleva, por ejemplo, para mujeres con cáncer metastásico y algo muy importante que hace Nueva Vida y que seguramente lo debe hacer Mayra y ahorita nos platicará, pero es el apoyo no solo a la persona que está padeciendo el cáncer o tiene un diagnóstico, sino a su red de apoyo. Es importantísimo tomar en cuenta que estas personas o las que somos o hemos sido en su momento diagnosticadas, el cáncer no solo afecta a una persona, cuando un diagnóstico de cáncer se afecta a toda la familia. Entonces, si las organizaciones pueden ayudar más allá, que es un poco lo que se ha aclarado a la parte estructural y Mayra, o sea, el tema económico es muy importante, ¿no? Entonces, si alguien está que es el proveedor principal o el que está a cargo, ¿no? del cuidado, que en México, pues si este cáncer específicamente, ¿no? Pues es mucho más presente en mujeres que son las que están a cargo de la crianza y el cuidado, ¿cómo apoyas más allá de la parte médica y del paciente? ¿Qué otros apoyos podemos dar, ¿no? Creo que muchas de las actividades que hacen Nueva Vida pues pueden incluir a hijos, se encargan de que si no tienen transporte, otra campaña que hacemos es que para llevarlas a los exámenes se pagan los ubers o se pagan los taxis y empezar a facilitar más allá de la información en sí de la enfermedad, sino todo lo que hay alrededor de ella, transporte, pagado de renta, incluso por ejemplo en Telma de Migrantes cuando ha habido personas que están yo con un diagnóstico muy avanzado, sacarle un pasaporte a los hijos que nacieron en este pero del país de origen porque ¿qué va a pasar si muere la persona que ha sido diagnosticada? ¿no? ¿Qué va a pasar con ella y con sus hijos? Entonces, o sea, el trabajo que hace Nueva Vida va más allá del trabajo que sale, pero Claudia, no sé, creo que Mayra ya regresó. Sí, yo creo que lo has dicho perfectamente, nos toca luego nosotros para muchas personas nos convertimos en el punto principal de contacto para cualquier otra cosa, ¿no? Hasta nos llaman para cuando una persona fallece para decirnos cómo puedo trasladar los restos de esta persona a mi país de origen y hasta ahí nos metemos aunque no somos expertas en esto pero es la pasión que nos da también el trabajar en Nueva Vida es poder ponernos en los zapatos de las personas y saber que tienen una necesidad y que no lo pueden hacer solos entonces de alguna manera nosotros aunque siempre decimos este tema de que les enseñamos a pescar ¿verdad? Pero siempre estamos ahí creo que al principio sí agarramos mucho de la mano a las sobrevivientes y las vamos acompañando pero llega un momento donde también soltamos y dejamos que ellos mismos aprendan a sobrevivir después del diagnóstico del cáncer y Adriana lo dijo muy bien para nosotros vemos el sistema completo no únicamente la paciente de cáncer sino que también la pareja los hijos los amigos el trabajo o sea es todo ver todo el sistema que está influyendo en que esta persona pueda tener o mejorar su calidad de vida a un mediano y largo plazo para el tema de su sobrevivencia del cáncer Muy bien gracias Dani por compartirnos Mayra adelante hay que bueno mira yo sí quiero cerrar con esto es un poco parecido a lo que están comentando porque nosotros tenemos este taller que es especialmente para personas que acaban de ser diagnosticadas donde realmente después de estas cinco horas salen con otro ánimo con otra fuerza hay personas que son pacientes que también participan y que les dan una visión diferente a este a este diagnóstico de que tengo cáncer y me voy a morir pero también tenemos un círculo que centramos donde está el paciente en el centro y que igual se les da se les cubren todas estas áreas para hacerles menos pesados caminar desde conseguirles decirles a qué institución tienen que ir cómo entrar cómo ingresar el todo el papeleo y después si tienen que hacerse algunos estudios conseguimos tenemos alianzas con laboratorios con donde se hace el PET donde se hace la radioterapia para que les cueste en algunos casos más económicos medicamentos también con distribuidores vamos caminando tienen una segunda opinión gratis tienen tanatóloga tienen psicólogas donde pueden ir caminando con todos estas tratando de solucionar todas estas piedras que se encuentran en el camino una nutrióloga verdad y bueno quisiéramos llegar a más a darles exactamente un espacio donde pudieran inclusive conseguir un trabajo ahí vamos cerrando ese círculo para que la gente ya nada más se preocupe en realidad por su enfermedad por tener una adherencia al tratamiento y tener todos los apoyos que se necesitan alrededor de una persona que está padeciendo cualquier tipo de cáncer muchas gracias Mayra antes de concluir de la ronda de conclusión quiero tomar una pregunta que hace Víctor Víctor Liseaga muchas gracias por conectarte a esta conversación él nos dice si podrían comentar algunas acciones o estrategias de comunicación visual que para ustedes hayan sido exitosas y que sea de una forma clara y sencilla no tan técnica hace rato mencionaban pues de todos estos manuales que de pronto leerlos es hasta abrumador hablabas de estos mensajes en TikTok o en Whatsapp si pudieras decirle a Víctor Clau Dani Mayra algo que ustedes como muy concreto de comunicación visual exitosa que hayan visto que funciona mira yo les puedo platicar de una campaña que justamente se acaba de lanzar su cuarto año que se llama que se nos haga costumbre que se nos haga costumbre revisarnos y hablar de cáncer de mamá no solo en octubre sino en todo el año los 365 días del año es una campaña que se exhibió el año pasado en el Congreso Mundial de Cáncer y está hecha con artistas pro bono de México que eso pues llama mucho la atención y acerca mucho a las personas como lo habían comentado de los deportistas entonces creemos que esta campaña pues dándole mayor difusión podría pues convencer a la gente de que se nos haga posible hablar de cáncer exigir nuestros medicamentos hablar con el doctor claramente que se nos haga costumbre preguntarle a los doctores que tengo etcétera se las voy a pasar para que ustedes la tengan y también nos ayuden a reproducirla muchísimas gracias ya vi Clau que has compartido en el chat Víctor por si quieres acceder no sé si quieras complementar es un video muy corto de esta compañía con la que nosotros tenemos una colaboración que es conoce tus limones video corto en español la mayoría de sus materiales son en inglés pero están trabajando fuertemente en empezar a traducir todo al español pero ese es un video muy bueno de detección temprana buenísimo y bueno ya para concluir estamos ya sobre tiempo me gustaría una ronda breve de cada una de ustedes qué consejo le darían a quienes quieran apoyar la lucha contra el cáncer de mama yo si quieres Mayra Mayra tú estás ahí por favor perfecto gracias bueno el primer consejo sería que como dice nuestra campaña que se nos haga costumbre platicar de lo que es el cáncer de mama hablar con cualquier persona informarle tenemos que tener muchas bocas y muchas manos para alcanzar a toda nuestra población y por supuesto que se comunique con la asociación mexicana de lucha contra el cáncer donde necesitamos manos necesitamos pies necesitamos dinero y necesitamos personas que quieran apoyar esta lucha muchísimas gracias Mayra Dani pues yo un poco retomando esta campaña de se nos haga costumbre yo lo creo que lo que no se nos tiene que hacer costumbre a las personas que pueden ayudar a estas organizaciones es donar que se nos haga costumbre ver a los demás de los vulnerables y que tenemos un privilegio que muchas personas podemos compartir parte de eso y dejar espacios para que otros puedan tener una mejor calidad de vida que se nos haga costumbre hablar del cáncer sin estigmas y saber que el hablar de él es lo que puede salvar vidas el saber a lo que te estás enfrentando y pues básicamente eso ayudar y también que se nos haga costumbre entender como marcas a quien le estamos hablando no hacer campañas sin entender cuál es tu target cuál es el tipo de cultura el tipo de formato el tipo de lenguaje ¿no? que tienen que hacer como los estudios que hacemos en Lexia que claramente cuando entregamos resultados estaba la gente que nos pide pensando otras cosas yéndose por otro lado y que es muy muy importante entender a quién te estás dirigiendo creo que para creo que para mí también es como reforzar el tema de que todos somos agentes de cambio en el lugar que estemos en casa con en el trabajo desde esas pequeñas conversaciones que tenemos de escritorio a escritorio podemos hacer agentes de cambio para reducir riesgos porque Mayra lo mencionaba muy bien desde en lugar de quedarnos una hora almorzando almorcemos media hora y caminemos otra media hora o el que los niños en lugar de llevar que cuando lleven su snack a la escuela llevan fruta o sea empezar a promover ese tipo de comportamientos que puedan ser perdurables a largo plazo y que puedan disminuir cualquier tipo de riesgo para cualquier tipo de enfermedad pero especialmente para el cáncer de mama eso es para mí como algo muy importante y el voluntariado es como si tú quieres ser sentirte que das algo da tu tiempo tu tiempo es valiosísimo tu conocimiento y tu expertise es valiosísima y esa puede ser muy bien utilizada en todo el área de las organizaciones sin fines de lucro y de otro tipo de organizaciones así que yo también los motivo a que sean voluntarios muchas gracias Clau pues yo cerraría diciendo que la relevancia como personas agentes de cambio está en comprender a las personas en comprender de qué se trata esta enfermedad hablarla a partir de la comprensión profunda es que se logra conectar y la conexión más exitosa es a partir de la empatía que eso no se nos olvide personas que tenemos cercanas con este padecimiento es eso primero es la persona hay que ser empáticas hay que entender la circunstancia que vive y no asumir ni espejearnos en los miedos porque eso es lo que muchas veces hacemos nos enteramos que alguien tiene cáncer de mamá y es pobrecita y este qué va a pasar te va a superar no te va a superar no a ver entendamos es una persona con una circunstancia y en la medida que logremos esa comprensión vamos a lograr empatizar y ese mensaje también va para marcas con quienes trabajamos muchísimo no solo hagan ya lo decía hace un momento pink washing de subirse a una tendencia y poner el listón rosa sino vayan más a profundidad entiendan qué acciones pueden ser más loables como este regalo de mastografías gratuitas de tratamientos estén de cerca con estas asociaciones como Nueva Vida o como la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer y creo que va a ser un trabajo en conjunto mucho más potente muchísimas gracias Dani Clau Mayra por esta conversación gracias a todas las personas que se conectaron que están aquí en esta plataforma y también que nos han seguido a través de Facebook Live por parte de Lexia les agradecemos muchísimo y les esperamos en futuros paneles que vamos a seguir organizando aquí también una participante nos dice mi reconocimiento a las panelistas por la loable labor que hacen desde el ámbito que a cada una le corresponde y realizan para apoyar a las mujeres con cáncer ojalá se realicen más conversas más conversatorios como este y se difundan seguro que sí cuenta con ello muchas gracias gracias María Fernanda dice excelente conferencia gracias 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 por poner atención a esto exacto muchas gracias y buena tarde noche buenas noches allá para ti bueno buenas noches hasta luego muchas gracias gracias a todos gracias gracias gracias